En un mundo complicado, lleno de insatisfacción Siempre estamos apurados, sin poner mucha atención Medios zombies, medios clavos, parecemos un robot Pero somos tan humanos que ponemos corazón Cuando digo que te amo, no hay ninguna confusión Es la más sincera y pura confesión Y amor, amor, cuando digo que te amo Me lo dice el corazón Está al golpe de un ataque de pasión Los planetas se alinearon Nos pusieron bajo el sol Para amarnos y cuidarnos Hasta que lo quiera Dios Si te tengo a mi lado Tu presencia me da luz Y si no estás, estoy atado Como Cristo en la luz Cuando digo que te amo No hay ninguna confusión Es la más sincera y pura confesión Y amor, amor, cuando digo que te amo Me lo dice el corazón Está al golpe de un ataque Siempre al golpe de un ataque Está al golpe de un ataque De un ataque de pasión No hay ninguna confusión Como Cristo nieve Todas las cosas Descubres en Facebook